Yo soy Yonana Cabrera y esto es Central Informativo. Al parecer habrá desabasto de combustible, especialmente de gasolina, debido a que los agremiados del sindicato de Pemex están llevando a cabo diferentes manifestaciones en Puebla y Tlaxcala para exigir respeto a sus derechos laborales. Esto, por supuesto, está afectando a los gasolineros y el servicio de combustible. La Agrupación de Gasolineros de Puebla y Tlaxcala pidió la intervención del director general de Pemex, Octavio Romero, debido a que se enfrentan y se van a enfrentar a una crisis de combustible, lo que podría implicar no solo en sus finanzas, sino parar, frenar completamente a estos dos estados de la República ante el desabasto de gasolina. Y hablando de paros, el Ayuntamiento de Puebla dijo que sí serán permitidos los bailes sonideros, pero siempre y cuando cumplan con la anuencia de las autoridades municipales y además de todos los requisitos que pide la autoridad municipal para llevar a cabo estos bailes. Al referirse a la anuencia, quiere decir que los organizadores de los bailes sonideros tendrán que pedir permiso a los vecinos de los lugares donde se llevarán a cabo. Estos vecinos deberán de dar su firma, es decir, los organizadores tienen que recabar las firmas de los vecinos para que a su vez lleven toda esta solicitud al Ayuntamiento de Puebla. Y será la Secretaría de Gobernación Municipal la que se encargue de dar el permiso conducente una vez que ya se haya cumplido con todo este requerimiento. Al respecto, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Eduardo Alcántara Montiel, pidió al Ayuntamiento de Puebla que establezca sanciones más enérgicas y severas para aquellos que den los permisos para los bailes sonideros, en especial a los presidentes auxiliares, ya que ellos dan los permisos y tienen estas facultades sin tomar en cuenta al Ayuntamiento de Puebla y todos los requisitos que se deben de cumplir para realizar dichos bailongos. Esto luego de que el Ayuntamiento de Eduardo Rivera Pérez anunciara que se prohibirían dichos bailes debido a que exceden los niveles de ruido permitido y, por supuesto, la congregación de personas, porque estos bailes sonideros llegan incluso miles de personas. La Arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado bastante curioso en el que pide a sus feligreses tener cuidado en la forma en la que viste a los niños Dios para su presentación el Día de la Candelaria, el próximo 2 de febrero. De acuerdo con el comunicado que emitió la Arquidiócesis de Puebla, los feligreses que deseen llevar a la presentación a sus niños Dios tienen que hacerlo con ropas blancas, incluso con el Sagrado Corazón de Jesús o con alguna sotanita. Por supuesto, dijo que está prohibidísimo o que es incorrecto vestir a los niños Dios como el uniforme del Equipo de la América, como el uniforme del Equipo del Cruz Azul o algún otra vestimenta que esté en boga y de moda para este año. Recordemos que incluso los han vestido en alusión al coronavirus y hasta con trajes prehispánicos. Amigos de la comunidad LGBTTTIQ, tengan mucho cuidado porque en el antro Dua Pop estafan a los comensales, a todos los clientes, pues resulta que les cobran una propina excesiva. El pasado 15 de enero, un grupo de amigos, para ser exacto 20 personas, llegaron al Dua Pop. El mesero les dijo que podían comprar una botella patona de bacarril blanco, que costaba 6 mil pesos. Entonces, entre los 20 amigos, tenían que pagar solamente 300 pesos. Y además, el mesero que los atendió a fuerza quería incluir el servicio de propina. Pasadas las horas, se aprovechó de que ya estaban bastante tomados para cobrarles la propina. En este caso fue de 1,600 pesos. Días después, al revisar el ticket, resulta que la botella en realidad costaba 5 mil pesos. Les cobraron mil pesos de más por dicha botella y además 1,600 pesos de propina. En total, este grupo de amigos de 20 personas pagó 7,600 pesos por una noche en Dua Pop. Por supuesto, esto generó indignación entre las 20 personas y no dudaron en ventilar el asunto en redes sociales. Este día fue detenida en la carretera Coapiaxtla a Catalan de Osorio, Leila Estefani, mejor conocida como la Barbie del Sur. Ella es novia del Pelón del Sur, quien opera un grupo de narcomenudeo desde el penal de San Miguel. Ella ya enfrenta diferentes cargos como delitos contra la salud y asociación delictuosa. La Barbie del Sur fue detenida por policías estatales mientras conducía su automóvil con dirección hacia el valle de Ciudad Cerdán. Yo soy Yunab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer todas estas noticias en www.pericocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter, Instagram y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.